El sábado por la noche, en la Plaza San Martín, se realizó la bendición de los frutos, iniciando los actos bendimiales de nuestro departamento. Con la presencia de un gran marco de personas y la participación del Intendente de San Rafael, Emir Félix, Mauro Vignert, como presidente a cargo del Honorable Consejo Deliberante, y el Senador Mauricio Satt, entre otros, se llevó a cabo la cita que llenó de color la noche sanrafaelina. Las reinas distritales, vestidas tradicionalmente, llegaron acompañadas por integrantes de la Federación Gaucha y tuvieron el primer contacto con el numeroso público presente. También estuvo la reina departamental 2016, Melanie Carrillo, y la virreina, María Eugenia Butini. El acto comenzó con la bendición de los frutos, a cargo de Monseñón Francisco Alarcón. Seguidamente, el Intendente Municipal realizó el tradicional golpe de reja y cerró la parte protocolar, el brindis con el vino nuevo. A continuación, se presentaron los números artísticos que contaron con la participación del ballet municipal, a cargo de Marcelo Guajardo, y el coro municipal, que dirige Bernardo Ríos. Cabe destacar que el espectáculo artístico fue guionado especialmente para la velada, por el propio Marcelo Guajardo, basado en el sacrificado trabajo labriego y las dificultades que presenta el clima en sus tareas. De esta manera, las candidatas se presentaron ante el público y los vecinos disfrutando de una noche maravillosa.